¡No me la rere! ¡Ya me la rereó! ¡Ya me la rereó! Un toro que no se preste, quedando vueltecito de su poderes vueltos, como a mí quedó atrapado el jinete, ya soltando su mano derecha, pero también queriendo que le estamos también de antemano, hacerse bajar. Sigue corriendo el toro. Seguimos viendo al amigo Héctor Izar. Cuidado. ¡Ándale! ¡Quieres se le reventó la rienda! Se queda libre nuevamente el toro. Dice que le hacen ese ejemplar porque ya quiere bajarse después de que ya no rindió. Ahí tenemos el amigo Martínez de por allá de Agua del Medio, que también nos acompaña, amigos de por allá de Agua del Medio, amigos Martínez. No es nada, vamos, no te entiendo más. Vamos a cerrar de que sean pendientes porque recuerden que la cosa está dispositiva. Ahora sí. Héctor Izar ya preparando su bajada. Soltando su mano derecha, la pierna está adelante. Y el aplauso que también reciba del público presente aquí en El Paraíso. ¡Órale pues! Bueno, pues ahora es lo que se llama la banda. Ahí tenemos precisamente la banda. Y lo más ahí está saliendo el partito un poco, poquito. El amigo es junto y también está cayendo. Un ratito, cayendo ahí. ¡Vale! MIGUEL ARNÁNDEZ y también para Ramiro Hernández el amigo también de Polo Zavala Hernández salud para el amigo Humberto Hernández y su esposa saludos atención ya está listo a los amigos del Mastorral también le mandamos el salvote a los amigos de Diego Ruiz que están acompañando esta tarde atención allá para el amigo Ignacio también de la laguna que nos está acompañando aquí en el paraíso, saludos a la raza de la laguna claro, allá para el amigo Ignacio claro tenemos una petición también que nos haga el siguiente concurso la hacemos llegar para ustedes y la puerta ya está abierta ahí tenemos otro de la puerta de un duro que sale completamente por ahí, disfacito, un poco, un poquito claro, esto lo entregamos, se dice y se llama Lengua Suelta ¡Vámonos a ustedes! allá para la familia Galicia de Cañar Grande denle el aplauso para el jugo de Cañar hay que ayudarlo allá para Manuel Galicia en su dominio Cañar Grande ¡Vámonos a ustedes! ¡Vámonos a ustedes! No es nuevo en el pueblo, la suerte no era tan mala, no le cabría en el pecho haber venido en su cama a una mujer tan hermosa que conoció a su llegada. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!